Entonces, como cada viernes, muy buenas tardes a todos, agradecemos a todos su tremenda asistencia, a las charlas, que cada viernes en el ciclo de Viernes de Cultura Más Ciencia, que organiza el proyecto asociativo Explora GONISI de la región de Valparaíso y el Museo Fondo de Viña del Mar, tiene tanta concurrencia. Nosotros sabíamos de esto con el tema de la Isla de Pascua, de todas maneras, es un tema que tiene y capta el interés de mucha gente. Y tiene mucho sentido que este miniciclo de charlas respecto a la Isla de Pascua se realicen en este museo, que de alguna u otra forma es un referente de ese espacio geográfico que pertenece administrativamente a Chile desde 1888. La charla anterior tuvimos a una persona que tenemos aquí en primera fila, a José Miguel Ramírez, y hoy tenemos a Patricia Stambuc Mayor. El próximo viernes a la misma hora, a las 18 horas, tendremos a Tania Vazpornica Blockman y a Betty Jaguarra Pajango, quienes son parte del equipo del Museo Fondo y son parte del equipo que realizó el trabajo relacionado a un proyecto Fondar que ya concluyó y que uno de sus productos, uno de sus resultados, fue la pantalla interactiva que usted puede observar o que observa en el primer piso en la Sala Libre de Pascua cada vez que ha visitado el museo y que está ahí. Es un tótem interactivo que rescató material de audio que estaba en una cinta de telefónquia. ¿Cierto telefónquia? Perfecto. Si tiene alguna memoria respecto a las noticias del año pasado, las noticias por ahí salió el Ministro de Cultura que vino a escuchar la cinta, en lo que iba al proyecto acá en este mismo piso, de eso se trata. ¿Ya? En el caso de hoy, la charla se llama Siglo XX en Rapanui, opresión, rebelión y cambios. Patricia Estampumba-Yorga, que es periodista en la Universidad de Chile, ha sido redactora de Cultura y Política en Prensa, Radio y Televisión, directora de Medios de Comunicación y profesora e investigadora universitaria. Es autora de libros que tienen en común temas étnicos y de identidad nacional. Violeta Pabra, El canto de todos, Rosa Yagán, El último eslabón, Chilenos por espor, El zarpe final, Memorias de los últimos yaganes, Voces en el panteón, Memorias de Valparaíso y Rondo, La historia oculta de Isla de Pajo. Varias de sus obras han recibido premios nacionales, destaca en ellas el valor insustituible de los relatos de sus propias fuentes primarias. En el caso de hoy, nos va a hablar de una historia rescatada desde dentro de la etnia Rapanui, con relatos que explican los sentimientos y acciones del presente en la isla de Pascua, y se va a referir a un periodo que está relacionado a, entiendo, la primera mitad del siglo XX. Hasta el 60, 65. Hasta el 60, 65. Así que vamos a recibir con un caluroso fuerte aplauso a Patricia Stambut Mayor. Gracias por su asistencia. Comenzamos. Esta semana, el lunes, alguien intentó robar el castelo automático del aeropuerto. ¿Y cuál es la novedad? Que fue en Isla de Pajo. ¿Están? Es un hecho nuevo, uno más de muchos hechos nuevos que están haciendo de esta etapa de la vida de Rapanui un momento de cambios. Muchos cambios. No es que en la isla no existieran los robos, las peleas y hasta los homicidios, sino ha aparecido otra delincuencia. Paralelamente, algunas de las tantas fortalezas del pueblo Rapanui como su idioma, su estampa física, su control numérico del territorio, están atenuándose con el creciente mestizaje con extranjeros y principalmente con chilenos. Aún en los más duros momentos, cuando eran avasallados y no tenían control administrativo alguno de su territorio, todos hablaban el idioma Rapanui. Sus rasgos faciales eran inconfundibles y eran mayoría absoluta o casi absoluta en su espacio natural. Los Rapanui asocian varios de los hechos nuevos del siglo XXI al fuerte flujo de continentales estos últimos años. Es una inmigración que, según me dicen repetidamente, no les agrada. Y por eso, aunque internamente discrepan en muchas cosas, como es normal en cualquier comunidad, coinciden en su gran mayoría en la necesidad de hacer una ley de inmigración. Sin embargo, hay muchos otros aspectos del problema que no podrán detener por ley alguna, como ese creciente mestizaje. Es la ley de la vida, al final de cuentas. Otro hecho no tan nuevo, pero mucho más decantado en estos años, es el conflicto de las tierras y propiedades que mereció el 2010 un fuerte movimiento social y que la acción policial se vio impactante aquí en el continente a través de un periodo de comunicación para quienes nos estábamos aquí. Pero la esencia de esta charla no es el siglo XXI, sino el siglo XX, porque es lo que he investigado y porque considero que aquí está el nudo, en parte, en parte importante, que explica cómo es hoy, a los ojos del continente, el pueblo de la Panamá. ¿Por qué hay tanto descontento si tienen, creo, la mayor bonanza económica que jamás hayan vivido, con un estándar medio más favorable incluso que el del continente, siempre considerando el aislamiento y está hablando de una aislada, una magallánica? Según me dicen los propios Rapanui, ¿por qué hay poco reconocimiento de los esfuerzos de Chile y actitudes escépticas, suspicaces en los jóvenes, que incluso chocan con sus mayores? ¿Por qué surgen, se pregunta, uno de estas voces anti-chilenas en todas las edades, pero en especial en los jóvenes, jóvenes que no vivieron las penurias grandes de sus padres y sobre todo de sus abuelos, jóvenes que hoy tienen muchas oportunidades en relación con las generaciones anteriores? Yo estimo, conociendo los hechos del pasado medianamente, que además de las insatisfacciones específicas que se plantean, es porque se respiran precisamente por las heridas del pasado, consciente e inconscientemente, por lo que liberó sus padres y sus abuelos. No hay que olvidar que es una raza de guerreros, de matatoa, aplacados, creo yo, por el mensaje de los misioneros y el contacto con foráneos y sometidos a dejámenes, humillaciones y exclusiones por largo tiempo. La investigación que hice a contar de 2006 y principalmente los años 2007 y 2008, para culminar con la publicación de un libro en el 2010, es la memoria histórica de un pueblo durante determinado periodo, pero con sus propias voces. Ese es mi aporte, con fuentes primarias. Y me detengo en este punto, el texto histórico convencional que yo sufrí en el colegio, como probablemente muchos de ustedes, ese texto deshidratado, lleno de datos sobre fechas de batallas, de ganadores y perdedores, nombres y gracias de la ley política y económica del momento, pro-hombres, como dice por ahí un historiador, como si hubiera contra hombres. A mí esa historia no me detengo casi nada. Y por supuesto jamás supe el libro alguno de historia del colegio que hasta 1966 los Napanui no tenían calidad de identidad, ni supe que se jugaban en botes precarios, ni lo que había ocurrido yo, que estaba ahí en el mismo territorio con los yaranes y con los zonas en tierra del pueblo. Por eso busqué esta nueva forma, o método, o aproximación para reconstruir la historia próxima a través de los relatos cotidianos debidamente contextualizados. Un trabajo que exige escuchar, escuchar y escuchar. Mi primer libro en este género lo escribimos cuando estaba en pregrado en la Universidad de Chile, al principio de los 60. Fue la primera biografía de Violeta Parra, recién reeditada. El último es Rombo, la historia oculta de Isla de Paz. Antes que Rombo hubo otros libros testimoniales étnicos sobre pueblos antiguos, Rosa Yagán y el Salpe Final, dedicado el primero a la última yagana que vivió como india canoera, Nómara del Mar, en el archipiélago del Cabo de Olhos, y el segundo dedicado a las dos hermanas que cierran la puerta de una raza sobre la tierra, Úrsula y Cristina. De ellas hoy solo vive Cristina, la última de una raza extraordinaria de navegantes. ¿Y por qué Pascual? ¿Por qué es un pueblo vivo? Porque venía yo de este desgarro que es ver a la última representante de un pueblo, el pueblo yagán, la última en tierra del pueblo, un pueblo que tuvo su propio idioma, su cosmovisión, su historia. Es impresionante y doloroso ver a la última que habla hoy con propiedad su idioma, Cristina. Tenía que recoger las voces de este pueblo tan próximo a la historia de Valparaíso, Rapa Nui, conectado históricamente a Valparaíso, aunque Valparaíso no haga lo que deba hacer para merecerlo. Desde adentro de sus entrañas tenía que captar esa historia, desde las emociones de estos hombres y mujeres que me abrieron su alma para contarme lo que me contaron. Es la historia de Isla de Pascua, relatada por los propios pascuenses. Con ellos reí, con ellos lloré. Y se mía sus alegrías y sus desgracias. Y así se mía una historia de 50 años que había sido tocada en muchos libros, pero en ninguno desde sus fuentes al menos claramente identificadas. Estimo que se cumplió el propósito de mi línea de investigación, encontrar esa dimensión extraordinaria que subyace en la aparente simpleza de lo cotidiano. Explicado esto, que estimada necesario hacerlo, sintetizo y presento los conceptos del título de esta charla en siete episodios. Todo ocurre dentro del video que va entre las dos principales rebeliones contemporáneas que marcan el principio y el fin de este estudio. Primer episodio. Los personajes son María Algata, Hermos, Victoria Rapajango, el escenario menor en la Casa de la Compañía, que van a ver más adelante, la primera Casa de la Compañía, y el mapa de la isla, que nos muestra un poco más oscuro la zona a donde fueron relegados los Rapanui, hecho que hasta el día de hoy sigue siendo muy desconocido en nuestro país. Fueron relegados por el hecho de explotar la tierra por una explotación ganadera, por un arriendo de extranjeros al gobierno de Chile, fueron relegados a ese mínimo espacio, cerrado por tres puertas, tres puertas que ellos podían traspasar solamente con un permiso oficial escrito. Se imaginan ustedes en un territorio insular, ya de por sí pequeño, de una vida cultural tan intensa que tiene los huesos de sus antepasados en cada centímetro, relegarlos a ellos a un territorio tan ínfimo como lo que ocupa Olía, Jandero. Muy bien, en 1914, una misionera contrahecha por los golpes que le dio su marido en Mangareva, una de las islas Gambier, del archipiélago de la monedicia francesa, llama a la subversión a los Rapanui que la está siguiendo devotamente. Podrán decirle a ustedes, ¿y cómo obtuviste a alguien tan anciano como para que te hablara de una catequista y profetiza? Lo digo profetiza porque era vidente, anunciaba los hechos y esto lo favoraban los propios sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo hiciste? Si ella vivió a principios de siglo, la saca de la Iglesia Católica,